siempre esperando a nuestros clientes precios especiales tenemos precios por cantidad si alguien te pide para una cuartería o algo estamos a disposición y también para personas en la casa también son fáciles de instalar y de acarrear y le sale más barato que hacer una pila? le sale más barato es súper mejor a cuánto tienes las pilas ahorita? 1.500 1.500 precio base y ha subido el cemento? ha subido las varillas todos se han ido para arriba pero vos todavía no le ha aumentado las pilas? no le ha aumentado todavía y qué tal está el negocio? no vienen a comprar? no, pocos vienen pero aquí estamos esperándolo, es de santana y para traer la arena cómo hacen? la cargamos en bicicleta así, para hacer que el río te bajas al río? y así con este tiempo lluvioso se hace pila? por favor sí, tenemos una galerita sí, verdad? sí, así que estamos esperando los clientes de santana y camellas y naranjal? naranjal todo eso solo aquí para allá las pilas? sí, solo aquí ¿cómo pueden llegar hasta aquí? vienen por el desvío de santana donde corren los buses, ahí atrás de la farmacia Aena está el local ahí están las pilas? ahí están las pilas Dani en estas navidades? en estas navidades estamos esperando aquí a nuestros clientes que compren pilas? que compren pilas para hacer tus tamalitos, Dani? para hacer tus tamalitos sí, de aquí, de navidades y todos los que van a comer tamales, qué les deseas? una feliz navidad feliz navidad para todos los clientes que la pasen bien va? que la pasen bien